El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el próximo martes una nueva convocatoria del Plan de Retorno del Talento. Somos la única región que a nuestros ciudadanos que se tuvieron que ir, que quieren volver, les damos un año, un año de ayuda económica para que les dé tiempo a volver, a reinstalarse y a integrarse. Llevamos 600 personas. No me importa solo el número, saben lo importante que es recuperar ingenieros, recuperar médicos, recuperar maestros, recuperar gente que nos ha costado mucho formar y que se tuvieron que ir. Bueno, pues eso es algo que no podemos dejar de hacer. El próximo martes el Gobierno va a volver a convocar otra orden y vamos a renovar el Plan de Recuperación del Talento para seguir creciendo otros 100, otros 150 chicos y chicas que se vuelvan aquí e inviertan en su tierra, que además están deseando todo lo que ya hemos invertido en su formación, que es una auténtica barbaridad. El presidente de Castilla-La Mancha hacía este anuncio desde la recién rehabilitada Casa de Rueda. En la localidad de Villanueva de los Infantes, donde también ha anunciado que rubricará un memorándum con la Organización Mundial de Turismo. Y de hecho es algo que vamos a consolidar con un acuerdo que va a firmar el Gobierno de Castilla-La Mancha con la Organización Mundial del Turismo, precisamente para conectar con las grandes estrategias de turismo, que cuanto más lejos de cuanto más lejos vengan, más vienen a consumir civilización, cultura. El Ejecutivo que preside tiene sobre la mesa más de una decena de proyectos empresariales y ha avanzado que el más inmediato tiene que ver con Alcázar de San Juan. Podemos tener no menos de 10, 12 grandes proyectos, hablando con empresas para inversión de un tipo o de otro. De hecho, la semana que viene uno muy largamente esperado se va a concretar en Alcázar y estaremos allí. Sí, importante, con cientos de puestos de trabajo. Una jornada en la que el presidente de Castilla-La Mancha también ha asistido al acto de inicio de las obras de la Ciudad Administrativa de los servicios de la Junta en Ciudad Real. Allí García Page ha hecho mención al carácter pionero que va a tener una de las aprobaciones que va a llevar a cabo el Consejo de Gobierno. El martes que viene vamos a ser la comunidad autónoma la primera en España que apruebe todos los currículum de las nuevas asignaturas, fundamentalmente en formación profesional. La primera de hacer todo el trabajo que nos encomendó la ley y que es determinante para que haya una buena preparación de los docentes y una buena preparación de los libros de texto. Y además les voy a decir que se ha cumplido el compromiso que yo exigí cuando nos tuvimos que poner a estudiar lo que tienen que estudiar nuestros hijos. Cero política, 100% profesionalidad. El jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado además la creación del primer museo público dedicado a la caza en Castilla-La Mancha. Uno muy importante que ya les digo, el primer museo que la Diputación va a pilotar, con acuerdo con nosotros por supuesto, el primer museo público, el más grande que va a haber y público de la caza en España, en la calle Postas, en el antiguo edificio de Sanidad.